CNC Noticias Del 17 al 20 de julio se llevará a cabo en Quibdó la quinta versión de canto y composición. Entre el 17 y el 20 de julio se realizará la quinta versión del Festival Canto y Composición, apoyado por el Ministerio de Cultura y el Programa Nacional de la Concertación. El evento servirá para homenajear a dos grandes cultores de la región, según lo apuntó América Lozano, coordinadora del certamen. El quinto Festival de Canto y Composición se va a realizar del 17 al 20 de julio del año en curso. Busca el rescate de todos esos talentos que están invisibilizados para que sean conocidos en el departamento del Chocó y, por qué no, a nivel nacional. Si las modalidades son canto y composición, en el quinto festival se le va a rendir tributo a Cecilio Lozano Murillo y homenaje a Euclides Placheco. ¿Dónde se va a desarrollar el certamen y cómo está diagramado todo el desarrollo de las actividades que se tienen previstas para este festival? El festival se va a desarrollar el 17, que es la apertura del evento, va a ser en La Fucla y el resto del festival en Malecón, a orillas del río Atrato, contemplando nuestra selva. CNC Noticias Estas fueron otras noticias de su interés aquí en CNC. Preocupante la situación que están afrontando los habitantes del barrio Jazmín Parte Baja con unas cajas que al parecer realizó la empresa Aguas de La Trato y que están afectando la movilidad en el barrio y se han convertido en un criadero de mosquitos. Esas cajas las hicieron hace ya como dos meses. Salieron esa gente y han dejado esa caja allí que únicamente es un criado de zancudo, de mosquitos y de todo, y esas aguas detenidas ahí eso va día por día va dañando el terreno. ¿Qué empresa específicamente realizan estos trabajos? Esos trabajos los está realizando Aguas de La Trato. Al parecer son varias cajas que están en vía principal del sector. Totalmente acá en el Jarmín son tres, pero hay dos que están en toda la principal. Todas tres están en toda la principal, pero esta está más riesgosa porque está en toda la vía que difícil los carros pasan. Hace dos meses que está esa agua constante allí, detenida. Criadero de mosquitos, de todo. Más de una vez he retenido varios niños ahí que se han montado a jugar allí y puede algún niño mancarse con una varilla de esas. La comunidad hizo un llamado a la empresa Aguas de La Trato para que asistan al lugar y terminen los trabajos que quedaron inconclusos. Pues ellos estuvieron acá, se les hizo saber, dijeron que no, que iban a trabajar prontamente y no han venido a terminar el trabajo. Verbalmente sí se habló con los funcionarios que estaban trabajando acá. Ellos dijeron que muy pronto iban a realizar eso allí. ¿Quiénes ubicaron los palos allí encima? Los de Aguas de La Trato, unos paisas. ¿Qué llamado pueden hacer ustedes hoy, por cierto, a la empresa? Que vengan inmediatamente a tapar esa caja allí porque está perjudicando a la comunidad horriblemente. Información con José Kleiner Palacios para CNS Noticias. CNS Noticias Y en el barrio Julio Figueroa Villa se unen para organizar y mejorar el puente que los comunica con otros sectores de la ciudad. Con una rifa, la comunidad del barrio Julio Figueroa Villa busca recolectar fondos para el mejoramiento del puente en este sector. Allí en estos momentos tenemos una dificultad con un puente que peatonal prácticamente está caído. No hay acceso a nabios de accidentes, de niños mayores de edad y eso nos preocupa mucho porque es un puente que vincula dos sectores del barrio y necesariamente hay que pasar allá porque por ahí están los negocios, ¿verdad? Clarisa Murillo dijo a CNS Noticias que hoy cuentan con profesionales que ponen su conocimiento a disposición de la comunidad. Ya nos hicieron un plano, ya algo así, de cómo va a quedar el puente de cemento, con barandas, con buena protección y ellos están dispuestos para cuando ya tengamos los recursos ir a apoyarnos el día del trabajo. Incluso llevar otras personas y del barrio también ya tenemos el equipo para el trabajo. Necesitamos el material porque la mano de obra ya estaría en cierta forma garantizada. Me invitó al pueblo quitoseño para que les acompañen comprando las boletas y agradeció al canal CNS por su ardua labor. Invitamos de manera especial a la comunidad para que se vincule con una actividad que estamos realizando. Es una rifa que consiste en tres premios, un televisor LED de 32 pulgadas, una tablet y un juego de salas. La boleta cuesta solo 10 mil pesos, juega el 7 de agosto del 2015. Por favor, la comunidad que lo colabore no es una actividad particular, sino para beneficio de la comunidad. Tenemos un grupo de apoyo, un personal que incluso no es ni siquiera del barrio, que nos está también colaborando con esta actividad. Ya iniciamos a repartir las boletas en las casas y todo el que quiera, por favor, vincularse a esta actividad, puede llamarnos al teléfono 311-60-50-7-3 y de esa manera colaborarnos. También si el sector de los negocios, verdad, la ferretería, porque vamos a necesitar varillas, cemento, si gustan y les pedimos en el nombre de Dios que nos colaboren para que se haga efectiva esta labor importante que necesitamos hacer en este sector. Información con José Kleiner Palacios para CNC Noticias. CNC Noticias. Y en CNC Noticias les presentamos los hechos más relevantes de la emisión del día de ayer. Huecos en la calle 24 de la ciudad de Quitó ponen en riesgo eminente a miles de conductores y transeúntes que a diario pasan por este lugar. Ustedes acabaron de presenciar ahora el accidente, si así se le puede llamar, que pudo llegar a mayores y ha habido otros, inclusive Belén, la vecina, y yo hemos estado yendo allá a la oficina del municipio a advertir lo que puede sobrevenir si eso no lo arreglan a tiempo. La semana pasada yo le llevé a la doctora Aura Conto unas fotos porque cuando llueve este es un río total y pasan los carros y no saben dónde está el hueco y allí se quedan, se han accidentado señoras con sus niñas. Entonces, bastante peligroso lo que está sucediendo allí. CNC Noticias pudo evidenciar que se hace necesario la visita urgente de funcionarios de obras públicas en el lugar para evitar decenas de accidentes que a diario ocurren en el sector. Y estuvimos hablando con la doctora, ella está muy interesada realmente en que eso se supere, se subsane ese problema, esperemos a ver qué sucede. Es que esta es una vía principal, por aquí pasa cantidad de carros, motos, el transeúnte, es muy movida esta calle, entonces los riesgos son muchos. Yamilén Moreno, habitante del sector, dijo a CNC Noticias que los problemas que se ven en Quito son muchísimos. La misma alcaldesa que yo sé que ella vive muy interesada en todas estas cuestiones, pero también no da basto porque los problemas que se ven aquí en Quito son muchísimos. Antes yo aprovecho para felicitarla por todo el esfuerzo que ha hecho realmente. Yo estoy con ella y no es porque haya arreglado una cuadra que yo hasta inclusive me río cuando veo que tiran bombos y platillos por arreglar una cuadrita, pero en ella he visto que ha querido decir, se ve ese deseo de que la comunidad esté bien, pero es que los problemas son grandísimos, eso la comunidad tiene que entenderlo. Vendedor del lugar, Franklin Quinto expresó que el hueco está desde el 5 de enero de este año y los funcionarios de la alcaldía han estado midiendo pero no ha pasado nada. Desde el 5 de enero que lo pasamos acá está ese hueco ahí, por ahí pasa que todos los carros se meten a hueco las motos, la gente viene a remate poste y pasan los de planeación, los del tránsito, los de Secretaría de Movilidad pasan por ahí todos los días en el hueco y no se preocupan por hacer nada y la gente metiéndose a hueco accidentándose ahí cuando llueve se vuelve una chamba por aquí, ¿por qué no puede pasar la gente? esto es todo agua ahí sigue en el municipio de Peñizca o a quien le toque sea de la la oposición competente que le toque hacer el trabajo que lo colaboren con eso vienen a pena y midan y midan y no se nunca pasa nada José Kleiner Palacios CNC Noticias visita nuestras redes sociales recuerde que su opinión es importante para nosotros pausa y ya regresamos la oposición que le toque es importante que le toque sea de la que le toque sea de la y ya sea de la lucha la vida bordada la vida y la vida y la vida y la vida la vida y la vida Gracias. 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 Gracias.